Los accidentes en carreteras en la zona sur del país continúan. Los choques, vuelcos, colisiones, motocicletas y carros, atropellos y con el ingreso de la época lluviosa la situación se complica aún más, pues se unen otros factores como carreteras resbalosas, poca visibilidad entre otros aspectos. En el COSEBI dejan claro que siempre la parte humana a la hora de un accidente se antepone. Siempre. La verdad es que siempre cuando nosotros vemos aún que haya de por medio de una falla mecánica hubo una falta de mantenimiento del vehículo que llevó a esto. La verdad es que nosotros trabajamos diariamente para hacerle entender a las personas que es una cuestión de decisión personal. Cuando vos decidís infringir un límite de velocidad, cuando te vas al bar y consumís alcohol y luego coges tu moto o tu vehículo, estás optando por ser candidato a morir en carretera, ¿verdad? Es un trabajo diario. Por eso la educación vial desde muy corta edad se convierte en un aspecto que se tiene que fortalecer para cambiar la cultura y bajar la violencia que se vive en las carreteras. Hay que enviar un mensaje claro para que cale fuerte en la mente de las personas que muchas veces sienten que un accidente nunca les va a pasar. Hay que llevar el mensaje. Y estos insumos son muy importantes porque los niños llevan el mensaje a sus padres y además van creciendo con esta cultura de que no es evadir a un policía de tránsito ni una norma, sino respaldar tu vida, ¿verdad? Entonces es un trabajo constante. No podemos parar. Hay que seguirlo haciendo. Todos somos conscientes de las normas, de lo que hay que cumplir, pero hay algo, ¿verdad? En el inconsciente que nos hace quebrantar la norma. También dejan claro que el tema de la educación vial es día con día y nunca se puede dejar de lado. Pero nosotros día a día seguimos tratando de posicionar el tema y de concientizar que no hay ninguna persona que sobre en nuestro país como para que se someta al riesgo de morir en carretera. En toda esta educación aparece una cifra que sigue en aumento y son los accidentes en moto. En la parte rural muchos elementos suben los índices de estos incidentes. He entendido que la motocicleta es un vehículo muy útil, pero que requiere de un grado de mayor responsabilidad por las características que tiene. De todas maneras, nuestras campañas y nuestros planes nacionales van orientados a eso y ojalá que esto sirva. Va a tener un módulo específico que le enseñe a los chicos las responsabilidades para ver, porque en zona rural aún es más, la cantidad de menores que andan en motocicleta y el uso inadecuado de la motocicleta en general. Entonces, esto es un insumo importante para llevar el mensaje a la gente y tratar de educarlos desde pequeños. La educación en los niños es fundamental para disminuir la violencia en las carreteras. Pérez Saladón sigue en una lista preocupante cuando se habla de accidentes de tránsito. Telecom Telecom Metato ¡Gracias!